y amigos y otra vez me los llevé a la tienda coppel fuimos a ver las bolsas de fiesta aquí en esta tienda había un montón hay para escoger en esta ocasión fuimos a tlalnepantla esta tienda está ubicada cerca de la catedral de hecho hay dos coppel las dos tiendas están bien surtidas la verdad les voy a estar mostrando algunos precios en esta ocasión no les pude mostrar muy muy a detalle porque estaban acomodando más bolsas sombrillas mochilas la mayoría tienen el precio de 300 400 y 500 sigamos viendo amigos están súper bonitas están en 229 miren miren estas están a muy buenos precios de este lado están las carteras miren vamos a ver los precios de 179 miren esta chiquitita de 89 de este lado hay más bolsas miren les voy a mostrar el precio rapidito 349 pero no están tan caras 329 como que no pasan de 500 están la mayoría de 300 y 400 miren esta está muy bonita y les voy a mostrar el precio 319 miren esta está muy bonita y les voy a mostrar el precio Este color vino me gustó $319. Miren esta otra. Está bonita, miren. Vamos a ver el precio. Está en $369. Y de este lado están las bolsas más grandes y también mochilas. Aquí les voy a mostrar así como de rapidito o no que otro precio. Pero como ustedes ya pudieron ver en mis videos anteriores. La mayoría están en $400, $500 o nada que otra bolsa o mochila está en $600, $700. Pero la mayoría está en esos precios. Y si te gusta el video te invito a que me regales un like. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver el video. Gracias por tu apoyo y también aprovecho para invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En este canal subimos videos de recorridos de tiendas, blogs y también algunas recetas. Eso es todo por hoy y te espero en el próximo video.